sueño de federico garcía lorca mayo de iba yo montado sobre un macho cabrío el abuelo me habló y me dijo ese es tu camino es ese gritó mi sombra disfrazada de mendigo es aquel de oro dijeron mis vestidos un gran cisne me guiñó diciendo vente conmigo y una serpiente mordía misayal de peregrino mirando al cielo pensaba yo no tengo camino las rosas del fin serán como las del principio en niebla se convierte la carne y el rocío mi caballo fantástico me lleva por un campo rojizo déjame clamó llorando mi corazón pensativo yo lo abandoné en la tierra lleno de tristeza vino la noche llena de arrugas y de sombras alumbran el camino los ojos luminosos y azulados de mi macho cabrío fin de sueño